que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno un poco tarde pero acá estamos checando el tema de los móviles de protoch en esta ocasión protoch 762 como hacemos cada día jueves bueno vamos a empezar con todo esto señores que tenemos en el protoch inicial tenemos a los cargadores de los ángeles favoritos para anotar primero con un 61.54 por ciento dentro de la quinera sencilla tenemos lo siguiente tenemos a los cuervos de váltero frente a los aceros de pitbull con un 47.18 por ciento la gente le está tirando que este es un partido de menos de seis puntos continuamos a los delfines frente a los carneros con un 46.76 por ciento están tirando que los carneros de los ángeles van a ganar este partido por más de seis puntos continuamos de los empacadores de tres vikingos con un 80.47 por ciento están tirando que los empacadores de green bay van a ganar este partido por más de seis puntos continuamos a los leones frente a los potros con un 49.87 por ciento están tirando que su es un partido de menos de seis puntos vamos a continuar Tenemos a los Cafés frente a los Raiders Con un 41.40% Le están tirando que este es un partido De menos de 6 puntos Tenemos a los Bills frente a los Patriotas Con un 55.92% Le están tirando que los Bills Van a ganar este partido por más de 6 puntos Vamos a continuar Tenemos a los Broncos frente a los Cargadores Con un 42.33% Le están tirando que los Cargadores Van a ganar por más de 6 Está parejo 40.57% de los Personales Están tirando que este es un partido de menos de 6 puntos Realmente bastante parejo Ambos porcentajes Continuamos a los Alcones Marinos frente a los 49 También muy parejo el asunto Ligeramente favorito los Alcones Marinos Para ganar este partido por más de 6 puntos Continuamos a los Osos Frente a los Santos También bastante parejo 40.90% le están tirando que Este partido va a ser de menos de 6 puntos Deja muchas cosas que desean Los Santos de Nueva Orleans esta temporada Continuamos a los Bengas frente a los Titanes También muy aplastante el asunto 70.49% de las personas Le están tirando que Los Titanes Van a ganar este partido Por más de 6 puntos Yo le había tirado dentro de mi quiniela Que iba a ser un partido de menos de 6 Si considero que los Bengas Tienen lo necesario Como para estar No para ganar el partido Pero si para estar anotando puntos Y estar acercados a los Titanes Continuamos Tenemos a las Águilas Frente a los Vaqueros Con un 69.82% La gente le está tirando Que las Águilas Van a ganar este partido Por más de 6 puntos Y tenemos a los Gigantes Frente a los Bucaneros Bueno con un 81.93% Están tirando Que los Bucaneros De Tampa Bay Van a ganar este partido Por más de 6 puntos Y tenemos el Fútbol Colegial Lo que viene siendo La Universidad de Nevada Las Vegas Contra Nevada Con un 47.99% La gente le está tirando Que Nevada Va a ganar este partido Por más de 6 puntos Entonces ahí está señores Los 9 de ProTouch 762 Aquí lo venimos A platicar rápidamente Que es lo que le está tirando Más la gente esta semana Cuídense mucho Pásenla bastante bien Y ahí está la información Señores Cuídense Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!